al canal. Muchísimas gracias. Entonces nada, lo que hay que hacer es pegarle al gusano, salen los gusanitos pequeñitos y luego vuelven a pegar los gusanos y todo el rato. Sí, pues me dicen que se escucha muy bajo el micrófono. Puede ser que se escuche bajo. Voy a ponerle un poquito más de volumen, así. Ahora creo que ya... Vale, está bien saberlo. Los Ant Vortex, si le pegas, te devuelven el daño. Por eso se murió, porque metió una UE de... o más. Le pegó a todos los Vortex y se fue a la puta. Vale, perfecto. Está bien saberlo. Un utori ahí, rico. Ahí, perfecto. Le entró. Uff, me... me jodieron vivo ahí. Tíos, ellos los matan de una hostia y yo tengo que darle 50. Qué triste. Bueno, ellos me llevan también no sé cuántos niveles. Así que los Ant Vortex no te hacen daño, si no... si no metes... si no le estás. Ok, lo tengo. Uff, te quedaste jodido. Podéis poner música, ¿eh? Mientras tanto ponéis exclamación hacia abajo, escuchar. Y el título de la canción y ya está. O si no, el link de YouTube. Y va a sonar. Mientras tanto va a sonar una... música repetida. Tengo como 10 temas y se repiten todo el rato, entonces... Es un poco... acaba... siendo un coñazo. Lo digo por si queréis poner vuestra música que, oye, está... está mejor que... que escuchar siempre lo mismo, obviamente. Eh... pues... pues ahora... hoy... para la semana mejor. Para la semana si puedes, mejor. Porque yo ahora me voy de viaje y estoy haciendo lo de los bosses y todo eso rápido para poder hacer unas guías para el fansite. Para la semana, o el domingo, mejor dicho. Tengo tiempo ya para... para ayudarte. Ahí lo que quieras. Hoy... lo siento, tibos, es que hoy va a ser muy difícil. Hoy va a ser... hoy va a estar complicado, Kieper, pero... el domingo no tengo ningún problema. El domingo podemos ir cuando quieras, a lo que quieras. De hecho, si quieres mirar... si quieres controlar, mira los estrés pasados que hice y así más o menos te enteras de lo que fui haciendo y de cómo hacerlo. Y si no, espera, porque hoy voy a subir vídeos de cómo matar los bosses y todo eso. Y... y así. Pues le pegas un... un vistazo. Es que hoy no... hoy me va a ser imposible. Si no, no tiene... no tiene problema. Vale, matamos a los sanz... Lo... 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 lo...enin... ¡Suscríbete al canal! 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 Es que no le hacemos ningún daño Es normal que la vida no le baje, tío Es que no lo entiendo Es que no le bajamos nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!